Los Másteres de EAE Business School vuelven a destacar entre los mejores del mundo. Este año ya son tres los programas de EAE que sobresalen. El Máster en Supply Change Management, el Máster en Dirección de Comunicación y el Máster en Dirección de Recursos Humanos. Cada uno de estos Másteres ha sido evaluado por el EdUniversal Best Másteres Ranking Worldwide 2015-2016 que analiza más de 4.000 Másteres y MBAs de todo el mundo para distinguir a los mejores en más de 30 campos de conocimiento. Estos son los Másteres de EAE destacados en el Ranking EdUniversal. En definitiva, los programas y másteres de EAE siguen a la cabeza de los rankings nacionales e internacionales, posicionando un año más a EAE Business School como una de las mejores escuelas de negocios para formarse académica y profesionalmente. ¡Gracias! ¡Gracias!